Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciada Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciada No diré que tu adiós me volvió desgraciada No diré que tu adiós me volvió desgraciada Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca Que nunca he llorado